¿Qué diferencia con el mundo de la astrología y la adoración satánica? Con todo lo que esto implica. Y ahora nosotros vamos a terminar prácticamente, pero antes, quiero que veáis este vídeo. No sé cómo iréis de tiempo para seguir la conferencia, pero bien, es un vídeo que creo que vale la pena que nadie se pierda, porque nos habla del gran trono blanco y el centro del universo. Lo que vais a ver aquí son explicaciones que el mundo científico normalmente no va a dar jamás. Y prueba de ello la vais a ver cuando termine este vídeo con la noticia que os vamos a mostrar. Está hecho por científicos, científicos adventistas además. Y vais a ver cómo lo que ellos van a presentar aquí tiene una connotación directa con todo lo que hemos venido presentando en estos temas últimos, pero además con un tema que creo que vale la pena siempre recordar, que es el que presentamos como el tema Orión. Pues bien, vamos a entrar este vídeo porque sinceramente creo que no tiene desperdicio. El centro del universo y el gran trono blanco. Ocurrió temprano en la mañana del 16 de julio. En el 16 de julio de 1945, en la zona de pruebas Álamo Gordo, cerca de White Sands, Nuevo México. Se había reunido un selecto grupo de científicos y militares estadounidenses. En una torre distante se encontraba un dispositivo nuclear secreto, aún por probar cuyo nombre código era Trinity. Comenzó la cuenta regresiva y se pulsó el botón. En un relámpago de luz, nació la era nuclear. Estados Unidos había ganado la carrera para liberar el poder destructivo del átomo. Estaba claro que este poder era inmenso, demasiado para permanecer indómito. Así comenzó la búsqueda de la ciencia para controlar ese poder para la paz, aunque muchos temían que llevaría otra guerra más destructiva que cualquiera desde el comienzo del tiempo. El comienzo del tiempo. El comienzo del tiempo para el hombre. El comienzo del tiempo para el universo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué mantiene seguro el poder del átomo hasta que explota en esas incontrolables reacciones nucleares? Los científicos han descifrado las leyes que las rigen, pero ¿quién hizo las leyes? ¿Quién hizo los átomos? ¿Y quién hizo la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas? Hola, soy Don McIntosh y en este programa exploraremos los misterios científicos del universo y la controversia sobre su nacimiento. Pero antes, en la víspera de Navidad de 1968, los astronautas del Apolo 8, Anders, Nobel y Berman dieron una impresionante respuesta a la pregunta sobre quién había hecho los cielos y la Tierra cuando enviaron un mensaje especial a la Tierra desde su órbita alrededor de la Luna. En el principio, Dios creó los cielos y la Tierra. La Tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, Sea la luz. Y fue la luz. Vio Dios la luz que era buena y separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego, dijo Dios, Haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra. Y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y de la tripulación del Apolo 8 hacemos una pausa con las buenas noches. Buena fortuna y una feliz Navidad. Dios los bendiga a todos, a todos en la buena tierra. El mundo quedó estupefacto. Como una voz de los cielos se nos recordó el pasaje del Creador en el Génesis sobre lo que había hecho en seis días. Pero la mayoría de los científicos modernos hace mucho rechazaron los seis días literales de la creación a favor de la teoría del Big Bang y la evolución geológica y cósmica a lo largo de seis largos periodos geológicos y cósmicos. Ellos afirman que es uno de los grandes logros científicos de todos los tiempos. Pero dos científicos estadounidenses, el doctor Robert Gentry y su hijo y colega, el doctor David Gentry, se preparan para demostrarnos por qué es, en realidad, la mayor equivocación de la ciencia y no el mayor logro. En particular, en lugar de que el universo sea igual en toda su extensión, la asunción básica de la teoría del Big Bang, ellos han descubierto pruebas astronómicas de que el universo tiene un centro cercano. Ellos creen que este significativo descubrimiento puede captar el interés de personas de todas las religiones y de aquellos que no profesan ninguna, pues creen que apunta al gran trono blanco, la morada celestial del dios del Génesis, quien dio el mandamiento literal de los siete días de la creación a Moisés en el monte Sinaí. Sobre esta base, los doctores Robert y David Gentry comenzaron a develar la emocionante saga de sus descubrimientos. La emoción comienza a reconocer que el telescopio espacial Hubble y otros telescopios de la NASA han fotografiado objetos celestes realmente asombrosos en nuestro universo. Esta es una larga exposición de nuestra galaxia tal como se ve en el cielo nocturno. Aquí la vemos desde el interior asomándonos a través de su disco de miles de millones de estrellas entrelazadas con vastas nubes, con vastas nubes de polvo y gas del tamaño de cientos de miles de años luz. Y esta es una supernova que muestra lo que los astrónomos han denominado el ojo brillante. Y tenemos la explosión cósmica de NGC 49. Y aquí está la hormiga, una nebulosa planetaria que rodea a la estrella moribunda similar al Sol, Benzel 3. Otra explosión estelar causada por la nebulosa cara de payaso que está a unos 5.000 años luz de la Tierra en la constelación de Géminis. Un complejo de nebulosidad mixta que rodea la triple estrella Ro Ophichus y el gigante amarillo Antares. Y aquí tenemos la impresionante NGC 346 en la pequeña nube magallánica. Otra estrella en explosión a 3.000 años luz en la constelación del dragón creó la nebulosa Ojo de Gato. La Monocerotis B 838 un haz de luz que se extiende e ilumina capas de gases y polvo expulsados de la estrella central que ha sido comparada con la obra Noche Estrellada de Van Gogh. Y aquí tenemos los fabulosamente exóticos pilares de la creación en la nebulosa del Águila. Son espiras de gas radificado y polvo de varios cientos de años luz de longitud. Y aquí tenemos un acercamiento de la bella nebulosa de Orión que también veremos más adelante. Estas dos galaxias cercanas apodadas los ratones están a 300 millones de años luz en la constelación Coma Berenices. La variedad de formas y tamaños de las galaxias es increíble. Tomemos por ejemplo la espiral NGC 1300 y luego las galaxias densas. Aquí tenemos el extraño objeto de Hoag una galaxia de anillo. Y aquí la galaxia antena mostrando la interacción entre dos galaxias espirales. Las galaxias son tan enormes y sus distancias tan grandes que apenas podemos comprender su existencia. La belleza y majestuosidad de estas maravillas celestiales cautiva la imaginación. Demos una mirada al exquisito detalle de estas astronómicamente enormes líneas de gas y polvo que forman un cinturón alrededor de la galaxia del sombrero. De seguro todas estas galaxias nos dicen algo de suma importancia. Para ver qué es recurrimos a esta foto especial tomada en 2003 por el telescopio espacial Hubble con una exposición de 11 días o un millón de segundos mientras el telescopio orbitaba la Tierra. Muestra varios millares de galaxias en un espacio muy pequeño del tamaño de un alfiler. Lleva el nombre apropiado de foto de campo ultraprofundo del Hubble pues ha registrado galaxias más distantes que las que se hayan visto antes y lleva a estimar el número de galaxias en el cosmos en varios cientos de miles de millones de galaxias cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Varios círculos verdes han sido dibujados en esta imagen cada uno de ellos con las galaxias más distantes jamás vistas pero cuando se magnifican vemos que todas son rojas. ¿Por qué? Pronto nos concentraremos en esto. Por ahora notemos que esas distantes galaxias deben llegar a los límites del universo visible y dado que vemos casi la misma densidad de galaxias en todas las direcciones a las que se apunta el telescopio decimos que esto evidencia que el universo tiene un centro cercano astronómicamente. Pero esto es lo opuesto de lo que Hubble y otros astrónomos concluyeron en interpretar su famoso descubrimiento del desplazamiento rojo. ¿Cuál es correcta? Para hallar la respuesta debemos regresar a los albores del siglo XX. Para entonces astrónomos como Edwin Hubble sabían que el efecto Doppler podría causar desplazamientos espectrales por el movimiento relativo entre la fuente y el observador. Un desplazamiento hacia el extremo azul del espectro de luz llamado desplazamiento azul sería interpretado como el movimiento hacia la Tierra y un desplazamiento hacia la gama del rojo o desplazamiento rojo significaría movimiento que se aleja de ella. Esta es una ilustración astronómica del efecto Doppler. Los gases que giren alrededor de un distante disco galáctico que se mueven hacia la Tierra generan desplazamiento azul, los que se alejan desplazamiento rojo. Fue en el observatorio del monte Wilson en los años 20 donde Hubble utilizó su nuevo reflector de 100 pulgadas, el mayor telescopio para la fecha para descubrir que la luz que llega de las galaxias distantes tiene un desplazamiento rojo como se había predicho. En 1929 publicó sus hallazgos. Mientras mayor el desplazamiento hacia el rojo mayor la distancia que separaba a la galaxia de la Tierra como se muestra en este gráfico que ha sido confirmado por la astronomía moderna. También fue muy desconcertante. Hubble y otros astrónomos habían observado los distintos desplazamientos de las galaxias pero no reconocieron tendencias sistemáticas. Anteriormente se pensaba que el universo era estático y no cambiaba. Ahora se demostraba que era lo opuesto. Esta animación ilustra la forma en que el desplazamiento rojo aumenta a medida que una galaxia se aleja más y más de la Tierra. La pregunta preminente era ¿qué asunción ha de usarse para interpretar el descubrimiento de Hubble? Antes de tratar las asunciones de Hubble y las conclusiones que obtuvo determinaremos primero el resultado de la interpretación Doppler que usó. En ese caso este gráfico muestra claramente como las galaxias tanto lejanas como cercanas se alejan de nosotros se esparcen y si se quiere de una manera ordenada. La simetría esférica de la recesión galáctica desde nuestro punto de observación es, de nuevo, prueba extraordinaria de la existencia de un centro cercano del universo. ¿Por qué Hubble no... ... 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 Gracias.